Un saludo especial a todos los ciudadanos, hoy estamos en la calle La Estrella mirando como avanza la obra de optimización de las redes de acueducto y alcantarillado y pues obviamente conlleva a reponer las losas de pavimento. Quiero contarles que ya se están haciendo las excavaciones para todo el cambio de toda la tubería, del alcantarillado, se están haciendo las instalaciones de las redes domiciliarias y que esperamos que esta obra también avance a buen ritmo para que rápidamente estemos entregándole esta obra también a la comunidad, una necesidad muy sentida que encontramos desde que llegamos a la administración y veníamos trabajando y por fin arrancamos a iniciar esa obra que estaba afectando a varias viviendas del sector, sobre todo en este costado donde estaba presentándose mucha humedad entre las habitaciones y en varias paredes de estas viviendas, aspiramos que con esta labor pues se pueda lograr controlar esta situación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Seguimos trabajando, como siempre les hemos dicho, unidos hacemos el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!